Desde hace tiempo espero oír, oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír, no sentir, si tú no estás Cada rumor, digital, me hace soñar, que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás Murió la flor, y en mí, tu esencia se quedó Y tu risa, y con mí, creo escuchar Las noches frías tú, no brindó más el sol Desde que tú no estás, llorando estoy Muchas gracias